El acoso sexual callejero es un flagelo a nivel mundial que con el correr de los años se ha ido desnaturalizando. Entre ellos, muchas veces, hay una serie de comportamientos que se los había naturalizado y se llamaban los piropos, que con el correr de los años y los debates de por medio se ha entendido que son inoportunos y que no se deben llevar a cabo como conducta machista. Estamos hablando de una ordenanza que se ha aprobado por parte de la capital y que veremos cómo se aplica. Nuestra compañera Laura Resma Sud se encuentra trabajando sobre este tema, acoso sexual callejero que podrá ser multado. Exactamente, Seba, va a poder ser multado hasta con valores que pueden llegar a superar los 50.000 pesos y justamente se busca darle un marco legal a esta problemática que, como vos decías, viene de hace muchos años. Acá en la capital vienen trabajando al respecto desde hace un tiempo y por eso, por orden y decisión del intendente Ulpiano Suárez, se decidió enviar este proyecto justamente al Consejo Deliberante y fue aprobado por unanimidad. Darle un marco, proteger a las mujeres, proteger a todas las personas que están en la vía pública y que de repente se sienten afectadas por personas que hacen gestos, piropos, hasta bocinazos, habla la ordenanza. Vamos a hablar con Bárbara Pizarro, que es la coordinadora del área de género y diversidad, para que nos cuente sobre los alcances de esta ordenanza, cómo van a trabajar para poder identificar a los agresores. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. La verdad que esta es una ordenanza que también no solo busca la sanción monetaria, sino también que tiene una implicancia desde una capacidad psicoeducativa, también para las personas que han sido quienes efectuaron estas conductas de acoso callejero. Antes sí o sí tiene que hacerse esta capacitación para después permitir, por decirlo así, el pago de esta multa. Porque también lo que entendemos es que si solamente se paga, no se entiende cuál es el efecto o el por qué esta sanción se está aplicando. ¿Cuáles son esas conductas que ustedes entienden son inapropiadas y que están dentro de la ordenanza? Son un montón, pero van desde a opinar sobre el cuerpo de los demás, silbidos, bocinazos, la persecución también, el seguir, las miradas lascivas, también eso. Todas las conductas que tengan que ver con una connotación sexual y que hagan que las mujeres y las personas de cuerpos feminizados también se sientan intimidadas y que sientan que están incómodas transitando en la vía pública o en los espacios de acceso público. Con esta ordenanza aprobada, entonces, que ya está inclusive publicada en el boletín oficial, ¿cómo actuar de ahora en más? ¿Qué debe hacer esa mujer o hombre que se siente afectado? ¿Dónde denunciar y cómo? Por ejemplo, puede denunciar también, ya sea en una fiscalía, si puede identificar a la persona, si puede identificar cuál es la zona, la institución o el lugar donde ocurrió este hecho. Y también desde la municipalidad hay un link en la página, si uno va a la página de la municipalidad, en la parte de género, que es una exposición que se puede hacer. ¿En qué sentido nos pueden contar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, ahí se hacen dos cosas a partir de ahí. Por un lado, se asesora a la mujer o a la persona que lo ha transitado cómo realizar una denuncia si lo quiere realizar. O, por ejemplo, también se le puede brindar el espacio psicológico porque entendemos que también el acoso callejero implica un movimiento muy importante en la persona por ahí. Muchas veces cambian sus recorridos, no quieren tomarse un micro, pero implica un montón de, y bueno, a nivel de sentirse insegura en el tránsito de la vía pública, ¿no? Ahí van a salir los preventores o un equipo para acompañarla y para tratar de identificar a esta persona. Y a partir de ahí, la multa. Exacto, la idea es poder como trabajar en conjunto con diferentes áreas del municipio y así poder ir realizando capacitaciones, poder ir también generando que la sociedad también se involucre en esto, porque también la ordenanza lo que busca es la corresponsabilidad social. Es decir, que también a veces uno, o sea, a una mujer que le dicen un piropo, le dicen algo que también la deja como intimidada, no sabe cómo actuar, se queda paralizada. Entonces, que bueno, si hay una persona que esté viendo esa situación, que también lo pueda denunciar o también pueda acercarse para asesorarse. Acercarse acá, entonces, repetimos, a la municipalidad o a través de la página web también de la comuna. Exactamente. Con multas de hasta 50.000 pesos. Con multas desde los 50.000 en adelante, dependiendo cuál ha sido la conducta que se ha efectuado. Bárbara, gracias. No, gracias a ustedes. Vos sabés, Eva, que nosotros salimos a la calle cuando nos enteramos de la aprobación de estos ordenanzos, que dicho sea de paso fue el martes, tuvo mucha repercusión. Sí, diga, diga, diga. Solo una consulta más para la funcionaria. Sabiendo que la problemática es real e indiscutible, ellos entienden que es de difícil aplicación, porque muchas veces este tipo de normativas suele ser algo difusas. Y también hay que tener en cuenta la garantía constitucional de los derechos también y de la posibilidad de defenderse de las acusaciones de aquellos a quienes acuse. Por eso es muy importante que estas normativas sean lo más claras posibles. ¿Entienden que sea de difícil aplicación? Bueno, buena pregunta. Sebastián Goyguros desde el piso. ¿Ustedes entienden que esto va a ser de difícil aplicación? Porque, claro, empieza todo un proceso cuando hay una denuncia. Por lo tanto, la persona acusada también se va a tener que defender. Digo, ¿cómo ven este viable? Justamente es una nueva aplicación, digamos, y se van a ir viendo un montón de métodos también. Pero la idea es que empecemos a desnaturalizar lo que antes era como el piropo, o antes era como, bueno, si yo ayudo a la mujer en su autoestima porque se siente linda. Bueno, entender que esas actitudes ya no estaban dadas y que realmente cuando empecemos a concientizarnos sobre eso, también estar más consciente de las conductas que realizamos. En algunas ocasiones, cuando se pueda, digamos, encontrar, por decirlo así, a la persona que ha efectuado la conducta, se puede trabajar desde estas capacitaciones, pero también cuando no, es que la idea que también las personas que están alrededor, las instituciones, los kioscos y demás, también puedan estar atentos a esto y poder actuar, generar protocolos de acción para que esa mujer se sienta libre de transitar en la vía pública. Bueno, ojalá que funcione. Es muy buena la iniciativa, sin duda, y llama a la reflexión y al pedido de solidaridad de toda la sociedad para trabajar en conjunto, como vos lo decías, no solamente pagando una multa, una sanción, sino haciéndole entender a la persona que está equivocado en sus actos. Tal cual, es más, por ahí, por ejemplo, si la mujer no se animó a decir o por ahí por estar nerviosa no quiso ver a la persona que le estaba gritando cosas o diciéndole cosas, por ahí a lo mejor la persona que está en el kiosco o que también está con ella puede identificar a esa persona, por lo menos decir cómo está vestida y podemos poner nosotros en contacto también con Ojos en Alerta o con otras instituciones para, a lo mejor, por las cámaras encontrar a esa persona. Entonces, la idea es que todos se involucren en esta temática para lograr la erradicación del acoso callejero. Yo lo creo. Muy bueno, muchas gracias. Es verdad, Seba, lo que decía Bárbara, ¿no? Y dio un ejemplo. Hay tantas mujeres que hasta deciden cambiar el recorrido, tomar el colectivo más lejos de su casa, porque no quieren pasar o por el mismo kiosco o por la obra donde hay una persona que las insulta generalmente o les dice algo grotesco. Y entonces no es justo. Sin dudas. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Ojalá que sí, es buena la iniciativa. Sin dudas, Laura. Nosotros quisimos salir a la calle también para preguntarle a las mendocinas. Exactamente. Iba a acotarte simplemente que esta problemática se agrava incluso en Latinoamérica y que en nuestros países estaba naturalizado estas conductas que son totalmente inapropiadas y que es hora de comenzar ya a directamente desterrar de la conducta de la población. Como bien decías vos, Lauri, la palabra de la gente será fundamental y que todos tomemos conciencia sin lugar a dudas. Escuchamos los testimonios que recababas en la mañana en el día de hoy. Gracias, Lauri. Perfecto. Es positivo porque, bueno, no me sucede, pero sí cuando era muy joven yo me sentía muy amenazada. Las mujeres comúnmente tienen que reprimirse o agachar la cabeza o cruzarse la vereda. Creo que lo más importante es que la gente que está alrededor también apoye. Me parece una falta de respeto, así tanto para hombres como para mujeres que te griten cosas en la calle. La verdad que te hace sentir muy incómoda. Y todo es relativo, todo es relativo. Un buen piropo siempre es bienvenido. El buen piropo no creo que sea denunciado, pero bueno. Yo creo que bien, hay que respetarse. Depende si le falta el respeto a la mujer. Si le dice cosas buenas, al paz, sí. Para mí me parece eso. Si no, está bien, que lo lleven en carne. Me parece perfecto. Porque podés. ¿Ves falta de respeto en la calle? Sí, sí, sí lo hay. Por más que a veces no sea mal educado o con mala intención, queda mal. ¿Y eso está mal? Sí.